Todos los viernes en la Plaza 24 de abril de la Universidad de Costa Rica se organiza la Feria Orgánica, que es un encuentro de mujeres empresarias y productores de la zona sur, norte y valle central, que venden verduras, café, frutas, miel de abeja, productos de cuero y artesanías hechas con material de reciclaje. Los objetivos del proyecto coincidentes con la filosofía del movimiento Slow Food que hay en Italia y en todo el mundo, es promover productos que sean buenos, que tengan calidad, que sean limpios, sin ocuos, sin agroquímicos y bien preparados y que sean justos, o sea, que tengan un precio accesible porque lo está vendiendo directamente el productor. Esta es la Feria del Mercado de la Tierra y un convivio de comida sana que forma parte de un proyecto de la Escuela de Geografía que impulsa la seguridad alimentaria con productos buenos, limpios y a buen precio. No haya uno que comprar porque todo está delicioso, o sea, realmente increíble, cajetas, panes, productos orgánicos, gente con artesanías hechas a mano increíbles, o sea, realmente uno desea mucho dinero para poder ayudarlos a todos porque realmente son trabajos muy buenos. Los productores ofrecen cajetas de mora, maní y múltiples productos orgánicos, árboles, ornamentales y plantas medicinales de San Carlos y otras partes del país. Aquí se encuentra uno con muchas personas que les interesa cuidarse, en lo que es lo natural, en lo que es lo orgánico, etc., donde valoran de verdad el trabajo que nosotros hacemos. En esta feria usted puede encontrar tejiballes de Tocorriqui, venta de vitrales y pinturas realizadas por mujeres de Matambú de Nicoya y los adultos mayores del Programa Integral de Adulto Mayor del Pian de la Universidad de Costa Rica.